Bien. Vamos entonces a lo que realmente vamos a trabajar. Quiero presentarte hoy unas técnicas, unos movimientos que puedes aplicar ya en este instante. Así que muy importante, fuera todos los distractores que nos vamos a poner a trabajar. Entonces, lo primero. Quiero que tomes conciencia de tu respiración. Ahora, para mí es muy importante que estés muy conectada con tu cuerpo y con tu bebé. Mira, frótate las manos, porque vamos a hacer un par de cosas que tenemos por aquí. Bien. Bien. Entonces, lo primero es aprender que la respiración siempre, 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 siempre será nasal. Y me dirás, no, Isa, pero no se exhala por la boca, no se respira por la boca, no por amor a Dios. Estudios recientes han demostrado que respirar por la boca lo que hace es producir efectos dañinos para el cuerpo. Entonces, tenemos que reeducar a la mente, al cerebro, para poder respirar adecuadamente. Y se respira adecuadamente es cuando respiramos por la nariz. Y me dirás, Isa, yo hace años que tengo asma, tengo rinitis, tengo alergias y yo tengo que respirar por la boca. Vamos a aprender. Calma, quietud. Vamos a empezar a incorporar prácticas diarias para que puedas respirar mejor. Entonces, lo primero es, fíjate una cosa. Lleva tu mano delante de tu cara, ¿vale? Y entonces, vas a inhalar por la nariz. Y sí que vas a exhalar por la boca porque quiero que hagas el efecto de empañar un espejo. Entonces, mira, inhala, abre, exhala. Imagina que quieres empañar un gran espejo. Vale, ahora vamos a hacer otra práctica. Inhala. Inhala. Y vas a intentar hacer lo mismo de empañar el espejo, pero exhalando por la nariz. Vamos a hacerlo juntas. Inhala. Exhala. ¿Sientes? Estamos haciendo la activación de la práctica del pranayama, de la respiración ujjayi. Entonces, la práctica de ujjayi evoca ese sonido que sentimos de las olas del mar, de las olas cuando van y cuando vienen. O, si prefieres, imagínate que estás escuchando a Darth Vader, ¿no? ¿Y cómo se sentía ese sonido? Entonces, volvemos a repetir. Inhala. Se siente sin activar la clotis. Exhala. Bien. Ya tenemos la primera práctica. Vamos a hacer tres respiraciones cortas, quiero decir, conscientes, donde vas a contar. ¿Vas a inhalar contando cuatro? ¿Vas a exhalar contando cuatro? Vamos a hacerlo juntas. Inhala. Por la nariz, exhala. Uno más. Exhala. Ahora cierra los ojos, haz una más tú sola. Inhala. Exhala. Bien. ¿Cómo te sientes? Escríbeme en algún momento en el chat, si quieres, o cuando termine la sesión, escríbeme cómo se sentía hacer esta práctica. Ahora bien, sentada, porque supongo que estás sentada, vamos a activar la columna vertebral. Para esto, las manos las vamos a llevar a las rodillas. Sal un poquito de la silla. Si estás sentada en una silla o si estás en un sofá, vete a la parte de la orilla, ¿vale? Entonces, yo voy a empujar. Entonces, yo voy a empujar, un poco más hacia atrás. Llevarás las manos a la rodilla. Sobre todo, intenta de que la planta de los pies esté bien puesta en el suelo. Entonces, vas a inhalar, vas a llevar la mirada hacia arriba, estirando toda la garganta, el cuello, abriendo y expandiendo el pecho hacia adelante. Entonces, inhala, recuerda, inhalación y exhalación por la nariz. Ahora, exhala, curva. Curva, 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 curva. Venga, una vez más, inhala. Exhala, curva. Una vez más. Exhala. Centro. Bien, ¿cómo se siente ese movimiento? ¿Cómo sientes que movilizas toda la columna vertebral? Esto, fíjate, es una postura que normalmente realizamos muy seguido, gato-bata. Lo hacemos a cuatro puntos de apoyo en el suelo o lo hacemos sentadas, ¿vale? Ahora mismo lo acabamos de hacer sentadas en la silla, pero podemos incorporar, ya te voy a decir, incorporaremos otros elementos. Pero también sentada en postura de meditación, hacemos este movimiento para movilizar toda la columna vertebral, para abrir espacio en el pecho, para abrir espacio en la garganta. Si no lo sabes, esto es algo muy importante, toda la zona de la garganta está íntimamente conectada con el canal de parto. Entonces, es importante con la voz activar toda la zona de la garganta para relajar todo lo que es la zona de parto. Esto, para otro momento, si quieres te lo explico, pero es muy importante mantener la apertura, el movimiento, también sentir la columna vertebral para ver cómo está. Bien, ahora te voy a poner un trabajo un poco más difícil. Fíjate que te dije que siempre vamos a respirar por la nariz. Sin embargo, van a haber momentos en los que vamos a exhalar por la boca para que cuando llegue el momento del parto, tú puedas acompañar la ola de las contracciones con la respiración. Para mí sería fantástico que tú pudieras aprender, practicar y en el momento del parto poner en práctica la respiración que hemos aprendido de Ujjayi, pero con esta activación. Vale, para esto, mira, lleva los brazos hacia abajo, abre, palmas de las manos mirando hacia arriba, entonces desde aquí rota los hombros hacia atrás, junta los homóplatos por detrás, entonces inhala por la nariz, abre pecho y exhalarás por la boca como quien quiere empañar un gran espejo. Vamos a hacerlo juntas, cierra los ojos, crece, desde la coronilla de la cabeza sale un hilo que te estira hacia arriba, brazos estirados, hombros hacia abajo, inhala por la nariz. Abre la boca, exhala, ah, una vez más, y esta vez, mientras exhalas, cuando exhalas, imagina que abrazas a tu bebé. Es como si en la exhalación recogieras todo el abdomen y llevaras a tu bebé hacia adentro. Venga, vamos a hacerlo juntas, baja los hombros, brazos estirados, inhala, abre pecho, exhala, abraza a tu bebé, ah, inhala profundo. Y exhalando, bajas los brazos. Nuevamente, cuéntame, ¿cómo te fue en esta práctica? Para mí es una de las prácticas más importantes, bueno, todas son importantes, pero quiero recordarte una cosa. Una vez que nazca tu bebé, tus armas más importantes serán tus brazos. Por eso es fundamental tonificar el cuerpo, brazos, piernas, trabajar con toda la zona de la entrepierna para poder darle movilidad, flexibilidad, tener conciencia corporal, pero con el movimiento vamos a ir aliviando todas esas molestias que se pueden presentar junto con la sincronización de la respiración. Ahora bien, vuelve a sentarte en calma, cierra los ojos, palmas de las manos hacia arriba, realiza una respiración lenta, lleva las manos a tu barriga, y no hace falta si sientes o no a tu bebé. Lo importante es que empieces a conectar, creando, cultivando un vínculo desde la calma y la quietud. No necesitas elementos externos. Necesitas tu respiración, el contacto de tus manos en la piel de tu barriga, y hacerle ser, hacerle, ver y sentir a tu bebé la grandeza de crear vida. Mantente allí. En este espacio de conexión con tu bebé, de relajación, simplemente quiero que conectes con tu cuerpo, que es el primer hogar de tu bebé. Imagínate, tu cuerpo es la primera casa, el primer hogar de esa criatura que llevas dentro. ¿Cómo está viviendo tu bebé en esa casa? ¿Se siente cómoda? ¿Se siente en calma? ¿Hay serenidad? ¿Hay ilusión, felicidad, alegría, pero además orden, movimiento? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien. No es momento de juicios. Simplemente de percibir que tú eres el contenedor de la vida que se está creando, generando. Y es tu responsabilidad poder darle el mejor hogar a esa criatura que llevase. Inhalo profundo. Exhala, abre los ojos. Cuéntame también cómo ha ido la relajación. La reacción. La reacción.